Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os voy a enseñar como hacer un backup y un restore de tus aplicaciones Por si quieres cambiar de una ROM customizada a otra Esto es muy importante, ya os digo, por lo menos para mi Porque estoy todo el día cambiando de Lineage a la ROM stock, ruteada evidentemente Cambio a Resurrection, cambio a OSP, cambio a Carbon, o sea hay muchísimas Y es imposible que yo tenga que estar constantemente instalando una por una Entonces a mi, yo imagino que a día de hoy la conocéis muchísimos Otros veréis hasta incluso absurdo que traiga este vídeo Pero lo tenía hace muchísimo tiempo, estaría supuestamente ya subido en el canal Pero lleva mucho tiempo que está desactualizada la aplicación No sé si hay funciones nuevas o si ha cambiado Y yo os voy a enseñar la que yo utilizo a día de hoy La que a mi me funciona bien Y la que a día de hoy pues no he tenido ningún tipo de problema para recuperar una copia de seguridad Bien, dicho esto, antes de empezar el vídeo tienes que ser usuario root Si o si, vale, porque te recupera tanto las aplicaciones como los datos Bien, dicho esto, lo primero que tenemos que tener siempre presente es que eres usuario root En este caso tienes que tener Magix instalado para darle los permisos a Titanium Backups de superusuario Que se consiguen de la siguiente forma Si deslizamos hacia la derecha le damos a superusuario Y confirmamos que tenemos el Titanium Backups con la opción de superusuario activada Una vez verificado esto nos vamos a ir a Titanium Backups Que en este caso yo ya la tengo instalada Por cierto, no sé si es gratuita o es de pago Yo hace muchísimo tiempo que lo tengo Pero bueno, a día de hoy es muy fácil de conseguir Tanto económicamente como por otras páginas web Yo lo digo y lo dejo como dato Bien, si nos vamos a Titanium Backups Lo primero que va a verificar es que somos usuarios root En la página de Overview Si le damos aquí en root access veis que pone ok Y en este caso pues nos va a permitir hacer el Backups de nuestras aplicaciones Si le damos a Backups y Restore Vamos a ver todas las aplicaciones que tenemos en el sistema instaladas Yo en este caso simplemente voy a recuperar las mías O sea, voy a hacer un Backups y voy a recuperar las mías No me interesan las aplicaciones del sistema ¿Vale? Porque cada ROM es diferente Cada una incluye sus aplicaciones Y no me gustaría que hubiese ningún tipo de conflicto Bien, arriba en la parte superior Debajo de la batería veis un botoncillo Que sale como un papel y una V Si le damos aquí Nos va a salir este menú Que tiene muchísimas opciones Pero que no preocuparse porque yo de todas Simplemente utilizo dos o tres Bien, la primera que utilizo es En el apartado Backups Siempre siguiendo el nombre de color verde Tenemos varias formas Una que es hacerle Backups de todas las aplicaciones Nuestras En este caso es la que tiene marcada el C35 Si le damos a Backups y todas El sistema O a todos los datos del sistema Son 138 Y si unificamos las dos Son las 213 Yo en este caso siempre Vuelvo a repetir Hago un Backups de mis aplicaciones Si le daríamos a Backups de todas las aplicaciones Incluso las del sistema Me recuperaría los datos de la calculadora Del calendario, etcétera, etcétera Yo en eso no tengo ningún tipo de inconveniente Porque yo ya tengo todas mis aplicaciones Con mis cosas bien configuradas Entonces me sobra Y me basta con la que pone 75 Si vosotros queréis recuperar Todas las aplicaciones del usuario Más la del sistema Porque yo que sé Tengáis un bloc de notas Que ya viene integrado en el teléfono Por ejemplo Como suele ser en los Samsung O en, no sé Creo que si no me equivoco En los GLG también Pues directamente Utilizáis esta función, ¿vale? Hay muchas notas en los Samsung Y LG Que no se pueden recuperar Porque no tienen función De Backups Online Y hay gente que pierde muchísimas notas Pues directamente haces esto Y si cambias de una ROM a otra Que siga conservando Ese bloc de notas Pues ya sabes Que lo puedes recuperar fácilmente Bien Yo mi recomendación Como tengo un Xiaomi ¿Vale? En este caso La aplicación de notas No suelo utilizarla Utilizo ColorNote Entonces todo va sincronizado por la nube Y por eso ya os digo que Yo siempre suelo utilizar La primera opción Si yo le doy a la primera La que pone 75 Me va a salir una lista completa De todas las aplicaciones Que tengo instaladas por mí Ojo Bien Yo siempre suelo desactivar Magix Que en este caso Pues cada ROM trae Magix A lo mejor esta es la versión 15 Y cuando yo voy a A recuperar mi Backups Va por la 18 Entonces nunca Suelo recuperar Magix Magix siempre lo suelo flashear Por TWRP ¿Vale? Bueno Dicho esto Pues ya le daríamos aquí A la V Y comenzaría un progreso De 0 a 100 Para recuperar todas nuestras aplicaciones O sea Para hacer un Backup De todas nuestras aplicaciones Una vez hecho el Backup Lo único que teníamos que ir Es a un gestor de archivos En este caso Yo voy a utilizar Rod Bronzeware Que no lo recomiendo No porque sea ni malo Ni bueno Sino porque es más lioso Que los demás Y si no estás familiarizado con él Pues te va a ser muy difícil Pero yo en este caso Ya lo suelo utilizar bastante Ya sé más o menos Cómo funciona Entonces Si le doy a SDK Voy a verificar Que tengo Mi Backups ya completo Que es este Que estáis viendo aquí La carpeta de Titanium Backups Y todas estas son las aplicaciones En su formato Que ha hecho el Backups Bien Esto no se puede abrir Más allá del Titanium Backup Lo digo porque Es muy importante Si pulsáis No vais a hacer nada ¿Vale? Lo digo por si tenéis la carpeta Por ahí perdida En el PC Luego la pasáis al teléfono Una vez hecho esto Yo recomendaría pulsar en ella Copiarla Y pasarla a la tarjeta micro SD O a un archivo OTG O a un pendrive O al ordenador ¿Por qué? Porque cuando cambias de ROM Te pide muchas veces Hacer un formateo interno Entonces ese Backup Lo perdería Tanto ese Como el de TWRP Etcétera Entonces yo Todas mis copias De seguridad Siempre las paso A la tarjeta SD Que en este caso Pues sería En ROV Director Le damos a Storage Y le damos a mi tarjeta Que es una Samsung Y aquí pegaríamos Tanto el del Titanium Backups Como si tuviéramos El del TWRP Que ya os enseñé En vídeos anteriores ¿Vale? Si le damos aquí Pues evidentemente Seguimos viendo Todos los archivos Que antes os comenté Bien ¿Qué pasa si por ejemplo Yo tengo Pues oye Tengo Lineage OS Quiero instalar Resurrección Remix Y no quiero Volver a instalar Todas mis aplicaciones Pues muy sencillo Vuelves a instalar Titanium Backups Que lo vais a encontrar Por aquí abajo Y le damos de nuevo Al iconito Que está debajo De la batería Ahora en vez de buscar El menú Backups Buscamos el menú Restore Que es este Que estáis viendo Aquí debajo Y restauramos Mis aplicaciones Que sería Restorar todas las aplicaciones Con sus datos La que pone 80 No preocuparse Si antes ponías 75 Y ahora 80 Más o menos Hace un baremo ¿Vale? Distinto sería Que tú hicieras Un backup De 10 aplicaciones Y te salieran 240 Entonces ya es preocupante Pero más o menos Suele rondar eso ¿Vale? Más o menos Si tienes un 75 Es un 80 Si tienes 80 Si tienes 80 Si tienes 85 Etcétera Entonces le daremos aquí Miento A Run Y aquí Seleccionaríamos Cual queremos De toda la copia Que tenemos Detecta la carpeta Automáticamente ¿Vale? No tenéis que buscarla Ni en ningún directorio Ni nada Directamente Sabe cuál es Y en este caso Pues ya os digo Restore Todo Si fuera Si la run Que has instalado Por ejemplo Es Lange OS O Resurrection Y tiene 5 aplicaciones 10 o 15 Vais a ver Que mediante el progreso De 0 a 100 Van a ir completándose Todas las aplicaciones Que tengáis O sea Y nada Saliendo una por una Como si las instalaseis Del Google Play Pero en este caso Con vuestros datos Y todo ya activado Con vuestros contactos Etcétera Así que yo Ya os digo Muy sencillito todo No tiene ningún tipo De problema Simplemente la recomendación De que siempre tengáis A mano el backups En un sitio Bien guardado Por lo que pueda pasar Por lo demás Ya os digo Es una aplicación Que me ha acompañado Muchísimo tiempo Siempre Desde que tenía Incluso el Sony Neo V Y siempre 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 lo he utilizado Y bueno Mira Hasta el día de hoy Pues no me ha fallado Ni una vez Y bueno Pues os digo Así que bueno Si te ha gustado el vídeo Dale a like Suscribirse Voy a intentar Encontrar una forma De hacerlo Que no tenga root Pero creo que El recuperar los datos De una aplicación Necesitas permisos root Si o si Si no También había Ciertos programas Por PC Es una movida Con el tema De los ADB Y yo creo Que es más lioso Para mí Compensa muchísimo Ser usuario root Ya os digo No voy a intentar Convencer a nadie Ni voy a hacer Que perdáis Actualizaciones Porque si tenéis Este teléfono Es porque Quiere tener Las actualizaciones Pero Para mí Para mí Es súper importante Porque yo estoy Hecho a pulsar El botón Grabar la pantalla Hacer captura Pantalla Reiniciar en modo Avanzado Hacer backups De mis aplicaciones Pero ¿Por qué? Porque entre comillas Me dedico a subir vídeos A YouTube De ROM Y demás Si tú eres un usuario Normal Ya te digo Que no te va a hacer falta Porque no vas a cambiar De ROM Y no te hace falta Titanium Backups En ese caso Si el día de mañana Se te pasa el año Bueno el año que tengas De garantía O los dos años De perdida de garantía Y dices Bueno va Pues ahora le voy a dar Una segunda vida A mi móvil Y voy a A cambiar de ROM Voy a rutearlo Voy Yo siempre recomiendo Titanium Backups Y TWRP Y hacer la copia de seguridad Por ambos lados Tanto la ROM Como las aplicaciones Súper importante Por cierto Que sé que algunos Me lo preguntaréis Me diréis ¿Cómo has puesto La barra arriba De la pila distinta Volteada? ¿Cómo has puesto Los iconos nuevos De la alarma? De De la cobertura Y se consigue Con un módulo De X-Post ¿Vale? Que se llama Está por aquí Si no me equivoco Flat Style ¿Vale? Es muy sencillo De configurar Intentaré Traeros un vídeo Porque sé que hay gente Muy interesada en esto Y la verdad Que deja Muy 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 bonito El teléfono Así que bueno Ya os digo No me voy a enrollar Porque esto Este vídeo Es distinto A lo que tenía Planeado traer Y bueno Simplemente eso Espero que os haya gustado Que os haya servido Y bueno Siempre intentando traer Cositas al canal Para intentaros Haceros la vida Entre coillas Más fácil En el tema De la tecnología Así que nada chicos Un saludo Gracias por seguirme Gracias por Llegar a los Dos millones de visualizaciones Que soy muy pesado Pero es que yo soy Una persona que Eternamente agradezco Las cosas Porque cuesta muchísimo Tengo un segundo canal Incluso Y cuesta muchísimo Llegar a A 9000 Suscriptores Y ya os digo O sea Yo veo muchísimo La progresión De uno y otro Y digo Vale Se nota muchísimo Que Que cuesta La verdad Así que Muchísimas gracias A todos Por suscribiros Al canal Porque os estaré Eternamente agradecido La verdad Así que bueno No me enrollo más Momento motivo On Y así que nada chicos Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Hasta luego